Santa Fe mide diferente porque tiene un sistema nominal. Es difícil saber cuál es el lugar de Santa Fe. De todas maneras, hay que reconocer que no estamos bien. Se desarticuló totalmente el plan Vuelvo a Estudiar, que era un plan que teníamos durante el gobierno del Frente Progresista para que todos los chicos y las chicas estén en la escuela. Y hoy vemos las consecuencias, no solo en el abandono escolar, sino también en los resultados educativos, que también salió el último informe de las pruebas Aprender y Santa Fe está muy mal. Yo creo que tiene mucho que ver, bueno, por un lado con la pandemia que ha sido muy difícil trabajar sin presencialidad en las escuelas y por otro lado tiene que ver mucho con el nivel socioeconómico. Esto está muy estudiado a lo largo de muchos años, que hay una influencia muy fuerte de lo que pasa en la casa, del nivel educativo de los padres, sobre todo de la madre, tiene una enorme influencia en esto, si los padres y las madres están apoyando y sosteniendo esa escolarización. Bueno, la verdad que la escuela tiene que empezar a revertir esa situación, que la situación socioeconómica no sea un determinismo para la educación, que no estén allí el abandono, los peores resultados educativos, sino que empecemos a avanzar en que la escuela cumpla su función de igualadora, de generar equidad en lo educativo, por supuesto acompañada de muchas otras políticas sociales. ¿Usted cree que la extensión horaria que se va a implementar en la provincia de Santa Fe, a partir de agosto, en las escuelas rurales, a partir de octubre o de marzo del año que viene, en el resto de las escuelas, puede contribuir a mejorar en algo la situación educativa actual? La verdad que esto parece en principio lo más fácil de hacer, pero no lo necesario, lo que realmente estamos buscando para mejorar estos niveles de abandono y estos niveles de baja calidad educativa. Nosotros siempre apostamos a la jornada ampliada, que eran dos horas y media más en la escuela primaria, donde se incorporaba apoyo escolar, que hoy es fundamental, donde se incorporaba también un idioma como el inglés, espacios de deporte, espacios de arte. Bueno, yo creo que hay que volver a fortalecer esa jornada ampliada de dos horas y media. La verdad, no creo que media hora más dé resultado.